No sé, yo no he visto cómo se suben. Yo también porque no quiero que se me vaya a salir esta madre. ¿Ya estás bien amarrada? Sí. ¿Ya estás bien amarrada? Sí. Dale. ¿Ya estás bien amarrada? Sí. ¿Dónde esta madre? ¿Hanido? 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 ¿He híba o la unión de la unión? ¿Hanido? ¿Es unión de la unión? ¿Tú? ¿Hanido? Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com